Hola y bienvenidos a esta serie de vídeos que estoy seguro te van a ayudar un montón para desarrollar una buena técnica con las baquetas. Los ejercicios que verás en estos vídeos han sido extraídos del libro Stick Control y los desarrollarás junto conmigo, paso a paso, uno por uno, lentamente como manda el libro. El ejercicio que desarrollaremos el día de hoy es el ejercicio número... Yo te traigo esta bomba, esta bomba puertorriqueña, yo te la traigo de Coupe, de Vega y Baja y de... Miave y Baja y Baja y Baja y Baja y Baja y Baja... Sonido del Berdiki de la Baja y elcubreña... Miave y Baja y Coupe... Miave y Baja y Baja... Sonido del Berdiki de la Baja y Baja... ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Y así poco a poco con calma con paciencia con buen humor vamos desarrollando los ejercicios ¡Vámonos al siguiente video! ¡Ah! Y si aún no te has suscrito suscríbete, comenta el video, dale pulgar arriba, alguna recomendación para los siguientes videos ¡Vámonos para allá!